Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Biboteca, el canal para conocer a los organismos con los que compartimos la tierra. Hoy vamos a hacer un experimento o una demostración. Vamos a aprovecharnos de los pigmentos naturales de la remolacha para utilizarla como bioindicador del pH de algunas sustancias cotidianas. Entonces, bienvenidos. Bien, hola a todos, ¿cómo están? Entonces, como dijimos en el saludo, hoy vamos a trabajar con bioindicadores. Hay plantas como por ejemplo la remolacha, la col morada o la flor de jamaica que tiene la presencia de ciertos pigmentos que nos ayudan a establecer cuál es el pH de las sustancias. Y pues vamos a aprovecharnos de algunas sustancias que están en nuestro cotidiano. Entonces, vamos a evaluar cuál es su pH, ¿no? Antes de empezar, entonces recordemos qué es el pH y también recordemos qué son o cuáles son los pigmentos de la remolacha que nos ayudan a hacer esta indicación. El pH o potencial de hidrógeno es la magnitud con la que se expresa la concentración de iones de hidrógeno presentes en una sustancia. Se mide con una escala que va desde el 0 hasta el 14, siendo el intervalo de 0 a 6 el que corresponde al ácido, el 7 neutro y del 8 al 14 alcalino. Existen varias definiciones para ácidos o bases, pero para nuestro caso nos vamos a suscribir a las ideas expresadas por Bronsted Lowry, quienes describían al ácido como toda sustancia química capaz de ceder protones, y a las bases como aquellas sustancias capaces de ganarlos. Por otra parte, algunos pigmentos naturales como las antocianinas o las betalaínas, estas últimas presentes en la remolacha beta vulgaris, reaccionan con un cambio de color al entrar en contacto con una sustancia ácida o básica, sirviendo como bioindicador. Listo, entonces ahora vamos a ver nuestros materiales y nuestros reactivos. En primer lugar vamos a trabajar con frascos, 6 tubos de ensayo, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de frasco, preferiblemente de vidrio y transparente, para poder observar las reacciones que queremos. Un gotero para aplicar nuestro bioindicador, un frasco para medir y tengo yo que no es necesario, pero un kit de cintas de tornasol para comprobar nuestras observaciones. También tenemos el bioindicador, que es como ya vieron, producto de poner a hervir unas dos o tres remolachas en agua suficiente, una vez hervido habrá liberado sus pigmentos, se deja atemperar, se cuela y se aprovecha el zumo. Y para saber, pues el pH tenemos varias sustancias, una gaseosa soda común, una pastilla efervescente antiácida disuelta, tenemos agua que es nuestro indicador principal y también nuestro disolvente universal, hipoclorito que se utiliza para el acero, vinagre, vamos a aprovechar jabón, jabón líquido, transparente y vamos a traer también, o extraer el zumo de limón para que veamos cual es la reacción que tiene. Entonces, procedamos. Bien, empecemos entonces con el zumo de limón, aprovechemos este vasito también, y vamos a agregar más o menos hasta la mitad, espero que no se riegue. Y completamos con agua. Ahora, la pastilla efervescente antiácida, de una marca muy comercial, que pues obviamente no vamos a mencionar, como está disuelta en agua, la llenamos completamente. Aquí vamos a proceder con el vinagre, vinagre de cocina blanco, también lo vamos a llenar. Aquí vamos a servir la gaseosa, tampoco la vamos a disolver. Entonces, acá tenemos la gaseosa, también una marca comercial, muy reconocida, en el mundo entero además, de una compañía muy famosa, pero la idea es que sea transparente para que se pueda observar, aquí vamos a servir el cloro, o hipoclorito más bien, es el que se utiliza para la limpieza general, de pisos y ambientes, pero a este sí le vamos a agregar un poquito de agua. Y por último, el jabón, aquí también le vamos a agregar agua. Una muestra de jabón, una muestra de jabón transparente, la servimos acá para que se vea. Y lo completamos con agua. Y ya tenemos todas nuestras sustancias. Procedemos entonces a despejar nuestra área de trabajo, para que la mesa quede ya disponible. Cerramos muy bien las botellas. Y entonces conservamos el agua, nuestro bioindicador, este vaso también lo podemos descartar. Bien, vamos a proceder entonces con la lectura de las diferentes muestras. Vamos a utilizar estas cintas que reaccionan, se llaman papel de tornasol. Y la idea es saber cómo se comporta frente a su pH cada una de estas muestras que tenemos, ¿no? Empecemos por el limón. Empecemos por el limón, sumo el limón. Entonces, vemos que tiende al rojo y de acuerdo con la escala que aparece reflejada en el vasito, Tiene un pH más o menos de 3, 2 a 3. Acá lo dejamos. Ahora vamos a evaluar la pasta antiácida. Tuvo una reacción hacia el amarillo. El amarillo claro. Entonces es un pH más o menos neutro, de acuerdo con esta escala. Dejémoslo acá. Observemos entonces el vinagre. Una sola basta. Vemos que la cinta tornasol nos demuestra que el vinagre es ácido. rojo. Y de acuerdo con la escala, como 3 o 4 más o menos. Lo dejamos acá. Evalvemos la gaseosa. Vemos que tiende también a rojo. El vinagre es un pH 5, aunque más bien como un pH 5, de acuerdo con nuestra escala. Evaluemos ahora el hipoclorito. Tornasol. Tornasol. Verde, más o menos verde. En una escala, yo diría que de 9. Ok. Obviamente esto es subjetivo. Hay que esperar a que seque el papel y de pronto hacer más de una mirada, pero ya rápidamente uno se da cuenta si la sustancia es ácida o básica. También se llama alcalina, ¿no? Ácida o alcalina. Y por último, evaluamos entonces el jabón. Vemos entonces que el jabón también tiene un comportamiento básico alcalino entre 9, 8 y 9, de acuerdo con esta escala. Listo. Esto, digamos, es para poder evaluar la función de nuestro pigmento. Vamos entonces a colocar agua en este vaso. Todos sabemos que el agua es neutra y aprovecharemos nuestro zumo de remolacha para evaluar el pH. Vamos a agregar 3 gotas nada más de nuestro zumo y tendremos esta muestra como muestra control. Y aplicaremos la misma cantidad, 3 gotas, a cada una de las muestras que tenemos, ¿no? 1, 2 y 3, 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 ¿no alcanzó? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, diluye. Le dejamos un contraste blanco. Tiende a ser básico, ¿sí? Pero si se dan cuenta, diluye el pigmento, lo descompone. Bueno, han pasado más o menos 15 minutos desde que hicimos nuestra prueba. Entonces, podemos sacar algunas conclusiones. Sabemos que el limón es ácido y si observamos bien, pues la tonalidad del líquido es rojo. Y al otro extremo nos encontramos con el jabón, que es básico y pues la tonalidad que nos muestra es morada, lila, tendiendo al azul. El cloro, por ejemplo, pues tiene la posibilidad de disolver los pigmentos. Luego, entonces, no cambia significativamente color, aunque si uno mira en el borde, hay un ligero, una ligera tonalidad verde, pero muy, muy, muy pequeña. Ya otros productos, como por ejemplo la gaseosa ácida. Nos encontramos con que el vinagre ácido también. Y me quedan muchas dudas con la pastilla efervescente, porque pues tiende a mostrarse lila en la parte baja, pero sigue roja en la parte de arriba. Entonces, parece que falta reaccionar un poco más. Miren, ahí se nota el lila en la parte de abajo. O sea que no tenemos una opinión concluyente por el método del bioindicador, aunque, pues por el método del papel de tornasol. Aquí está su cinta y pues obviamente es básica o alcalina, ¿no? Es un antiácido y pues es alcalina. Bien, hasta aquí nuestra experiencia. Gracias por acompañarnos y recuerden que Biboteca es un canal que busca explorar sobre esos seres vivos que nos rodean, que son invisibles a nosotros por nuestra cotidianidad. Me parece muy curioso, muy interesante que la remolacha que siempre estaba ahí, además de el alimento y ser fuente de azúcar, pues también nos provea de unos pigmentos que podemos utilizar como bioindicadores del pH. Es una actividad muy curiosa, como les digo, a mí me resulta muy fascinante y espero que la repliquen si son profesores con sus estudiantes o con los niños que estén en la casa un día, una jornada de ciencias y podemos establecer pH en las sustancias de la cotidianidad. Una cosa, no hace falta utilizar ácidos corrosivos o sustancias peligrosas, no, con tener una sustancia básica como el jabón y una sustancia ácida como el jugo de limón, ya basta para sorprendernos. Gracias nuevamente, no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima emisión de Biboteca, el canal para conocer a los organismos con los que compartimos la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.